¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 264 del manga de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión tenemos uno de los episodios más épicos y esperados de todo el manga, ya que sí, una de las teorías que más repetíamos finalmente se ha hecho realidad, y es que nuestro gallo Yuji Itadori finalmente ha logrado expandir su dominio, en un escenario totalmente increíble. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pasaron otras cosas en el capítulo, pero sin duda alguna, el dominio de Yuji se robó todo el show. De cualquier forma, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 264 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 36. Y ahora sí, como recordaremos, en el capítulo anterior, Hanna y Ángel hicieron su aparición para intentar ahora sí, con la tercera escalera de Jacob, acabar con su cuna o al menos separarlo de Megumi. A lo que comenzamos el episodio con la frase, el as bajo la manga de los hechiceros, Ángel. La escalera de Jacob desciende sobre su cuna. Mientras observamos los rostros de todos los participantes de este combate, Hanna totalmente concentrada en su técnica, su cuna expectante y quemándose por el ataque recibido, e Itadori junto a Todo, muy atentos por todo lo que está pasando. Pero bueno, ahora sí, continuando con la situación, observamos cómo su cuna reacciona instantáneamente ante tal amenaza, ya que al parecer de alguna forma, este golpea el suelo para lanzar escombros al aire, ya que su objetivo es crear una especie de peldaños para que así el saltando pueda acceder hacia Ángel. La verdad es que debo reconocer que su cuna es bastante ingenioso, aunque también hay que recordar que todo esto su cuna lo hace mientras es bañado en la escalera de Jacob, que se supone que es el counter de su cuna, pero honestamente, de counter no tiene nada, ya que su cuna ha recibido esta técnica en múltiples ocasiones y parece que mientras la recibe, él puede hacer lo que quiera. De cualquier manera, observamos cómo el plan de su cuna sale a la perfección, ya que él empieza a saltar en los objetivos lanzados al aire, mientras que Hanna observa cómo su cuna se acerca hacia ella rápidamente. De esta forma se nos muestra su cuna analizando la situación y diciendo, a diferencia de la escalera de Jacob del dominio de Okotsu Yuta, que me apuntaba a mí debido al golpe seguro de la barrera, este ataque afectará tanto al mocoso como a Toudo. Eso significa que si subo por el pilar de luz, podré llegar a Ángel sin que ninguno de esos dos me moleste. Así es, tampoco es el efecto que la escalera de Jacob causa en su cuna que él prefiere saltar por el medio del rayo de luz en lugar de intentar evadirlo de alguna forma. La verdad es que esto es sorprendente. De cualquier forma, ante esta situación vemos cómo rápidamente Ángel habla con Hanna, diciendo que tiene que alejarse lo más rápido posible, esto debido a que su cuna está a punto de alcanzarla. Lamentablemente, Hanna no alcanza a reaccionar a tiempo, por lo que su cuna ya se encuentra en su posición de ataque. Mientras este comienza a pensar, debido a que no era hechicera antes de compartir su cuerpo con Ángel, y que coexisten en un mismo cuerpo, a diferencia de los otros encarnados, significa que su cuerpo no tiene la fortaleza de un hechicero, por lo que depende completamente de la técnica de Ángel. Y teniendo en cuenta que le falta un brazo, su rendimiento de energía maldita no es tan potente como aquella vez. Así es, básicamente en este momento, su cuna nos confirma que la razón por la cual puede bañarse en la escalera de Jacob sin ningún problema, es que al parecer la potencia de este ataque de Hanna es mucho menor al que lanzó en un principio, tomando en cuenta que Hanna ha perdido un brazo, y parece ser que esto a su vez reduce su rendimiento. Además de que también hay que tomar en cuenta que cuando lanzó a que el primer ataque, su cuna no se encontraba en las mejores condiciones, ya que en ese momento Megumi sí estaba dispuesto a pelear por su cuerpo, no como ahora. De cualquier forma, su cuna menciona, Ángel, antes de que me arrebates el cuerpo de Fushiguro Megumi, te mataré. Lanzando un Black Flash en contra de Ángel, así es, el maldito su cuna lanza Black Flash con cada puñetazo que lanza, aunque bueno, sorprendentemente observamos la épica aparición por parte de Toudo, el cual en efecto tanquea su segundo Black Flash. Honestamente, Toudo es una completa bestia, el best brother chambeando incluso en las condiciones más complicadas, a lo que vemos que el propio su cuna reconoce a Toudo, diciendo, este hombre es un verdadero hechicero. Básicamente, su cuna nos confirma que Toudo es el Jujutsu Kaisen, pero bueno, vemos como Toudo, a pesar de recibir su segundo Black Flash, parece que todavía sigue consciente, aunque el impacto es totalmente desgarrador, ya que este es lanzado al suelo junto a Hana, y parece ser que tanto Toudo como Hana han quedado fuera de combate. De cualquier manera, yo también lo reconozco, Toudo es un verdadero hombre y hechicero. De cualquier manera, regresando con su cuna, este menciona que al parecer finalmente pudo deshacerse de él, y diciendo que de Ángel y la chica pueden cargarse más tarde, por lo que ahora lo único que importa es derrotar a ese mocoso. Pero cuando su cuna comienza a buscar la posición de Itadori, este se percata que Itadori ya se encontraba junto a él. Así es, al parecer Yuji también utilizó el camino creado por su cuna de escombros, para así seguirlo directamente por el pilar de luz. Por lo que básicamente para lograr seguir a su cuna, este recibió el daño que fuera necesario, observando un diagrama bastante genial de cómo Yuji persigue a su cuna. De cualquier manera, esto es bastante genial, ya que ahora observamos cómo Yuji logra conectar un golpe directo al rostro, y posteriormente sujeta los pies de su cuna para lanzarlo contra el suelo. Y aquí me pregunto si este golpe que dio Yuji, será combinado también con el corte que se lanza en la intercepción de las almas. Creo que habría sido bastante práctico que lo usara. De cualquier manera, ahora observamos cómo Yuji estampa su cuna contra un edificio, destruyéndolo prácticamente por completo. A lo que Yuji persigue a su cuna a máxima velocidad, intentando hacer que pierda el equilibrio, ya que vemos a Yuji dominando cada vez más su técnica de cortes, para así intentar desbalancear a su cuna. Lamentablemente, algo muy sorpresivo comienza a ocurrir, ya que vemos cómo uno de los brazos de su cuna, que supuestamente estaba cortado, ahora se encuentra completo una vez más. Y con este brazo, golpea directamente a Yuji, por lo que sí finalmente se nos confirma, que después de lanzar otros dos Black Flash, el Rey de las Maldiciones finalmente ha recuperado su técnica inversa. Así es, y parece ser que su cuna no pierde el tiempo, ya que la viñeta que vemos este parece prácticamente recuperado. Está bien que su cuna tenga técnica inversa, pero la verdad es que exageran en su regeneración. De cualquier forma, así es, lamentablemente su cuna se encuentra una vez más en su Prime. De esta manera, mientras el combate de su cuna e Itadori continúa, su cuna menciona que por ahora no tiene necesidad de tomar medidas arriesgadas, como lo hizo con Satoru Gojo. Honestamente, no estoy muy seguro a qué se refiere con esto. Yo creo que hay dos opciones al hablar de tomar medidas arriesgadas. Número uno, podría ser la opción de utilizar su técnica inversa para curar su cerebro, lo cual haría que pudiera recuperar su técnica mucho más rápido. Pero como se nos comentó en la batalla contra Gojo, hacer esto es demasiado arriesgado. Y otra opción también sería usar un voto vinculante, ya que sabemos que su cuna se vio obligado a nerfear una de sus técnicas más poderosas, con el objetivo de ganar la batalla. Por lo que sí, hay que recordar que su cuna todavía tiene haces bajo la manga, y en cualquier momento, cuando se encuentre contra las cuerdas, puede soltar un voto vinculante. De cualquier manera, la razón por la que su cuna dice que ahora puede tomarse las cosas con calma, es porque al recuperar sus cuatro brazos, ahora tiene una clara superioridad contra Itadori. Observando como su cuna comienza a dominar la batalla, sujetando un brazo de Yuji, y después impactándolo con otros dos. La verdad es que sin duda, pelear con un enemigo que tiene cuatro brazos, es extremadamente complejo. De esta manera vemos como su cuna conecta un rodillazo en contra de Yuji. Mientras que su cuna dice, si sigo así hasta que recupere mi técnica desgastada por el dominio, el mocoso no debería significar una verdadera amenaza para mí. Observando como Yuji, a pesar de la paliza que le están pegando, sigue completamente concentrado en la pelea, ya que ahora utiliza su técnica de corte una vez más, para sacar de balance a su cuna, y posteriormente intentar lanzar su golpe que corta el alma. Lamentablemente su cuna es capaz de esquivar este ataque muy fácilmente. Mientras que su cuna piensa, ese desmantelar suyo de hace un rato, que restringe el objetivo de la técnica a los límites de mi alma, y la de Fushiguro Megumi, es una técnica mortal hecha específicamente para mí, ya que soy un encarnado. Y es que hay que recordar que la única vez que Yuji logró conectar este golpe directamente, su cuna escupió algunos de sus dedos. Por lo que sin duda alguna, tal y como lo dice, esta técnica es demasiado problemática. Lamentablemente Yuji no ha podido conectar otra. Como dije, creo que Yuji desaprovechó una oportunidad, cuando conectó el puñetazo en la cara a su cuna. Creo que ahí tendría que haber usado el corte otra vez. De cualquier manera, regresando con el combate, observamos como en efecto su cuna sigue dominando sin ningún problema. A lo que este muy confiado menciona, que esa técnica tan poderosa y efectiva contra su cuna, no sirve de nada si Yuji no es capaz de conectar un golpe directo. A lo que ahora pasamos con un flashback de Goyo. Así es uno de los momentos más épicos del episodio. Dirigiéndonos directamente al combate de dominios, entre Satoru Goyo y el mismo Yogo. A lo que recordando la explicación de los dominios, Goyo dice, hacer un dominio gasta un montón de energía maldita, pero tiene sus ventajas. Para empezar, tienes un aumento de tus habilidades gracias al entorno. Es como un buff en los videojuegos. Y también, las técnicas malditas que se hagan en un dominio, siempre acertarán en el blanco. Observando ahora sí, uno de los momentos más emblemáticos de todo Jujutsu Kaisen. Un momento que habíamos teorizado y esperado por muchísimo tiempo. Y es que sí, nuestro gallo Yuji Itadori finalmente dijo las palabras, expansión de dominio. Haciendo una pose de manos y estando listo para lanzar la técnica suprema del mundo de la hechicería. Así es, me siento completamente orgulloso de Itadori. Parece ser que finalmente ha alcanzado su máximo potencial. De esta manera se nos comenta que debido al entrenamiento de intercambio de cuerpos con Kusakabe Atsuya, Itadori Yuji ha aprendido los fundamentos básicos de la técnica de barreras. Así es, una vez más, Kusakabe Got siendo el mejor maestro que ha existido. Lo siento por Goyo que claramente le dio la explicación fácil a Yuji, pero aquel que lo hizo lograr este dominio fue Kusakabe. Así que él tiene el mérito para mí. De cualquier manera, también creo que Yuto pudo haber sido un buen maestro en el cambio de cuerpos. Ya que hay que recordar que Kusakabe realmente no usa expansión de dominio y Yuta sí. Pero bueno, sea como sea, Itadori ya tiene su expansión de dominio. Y ahora sí, finalmente veremos el resultado, ya que de primera instancia se nos muestra su cuna, el cual se pregunta qué demonios es esto. Mientras observamos como Itadori aparece a las lejanías y directamente parece ser que se encuentran en una estación de tren mientras su cuna se encuentra esperando al siguiente. De esta manera Itadori totalmente relajado y con una sonrisa menciona, vamos su cuna. Mientras que su cuna no tiene ni idea de lo que está pasando, ya que sí parece ser que ha sido atrapado en el dominio de Itadori, pero realmente no sabe qué es lo que está pasando. Observando un detalle muy importante y es que su cuna actualmente se encuentra en la forma de Itadori. Es decir, él perdió su forma original y actualmente parece como si tuviera a Yuji como recipiente, algo que sin duda alguna es bastante interesante. De esta forma, el capítulo termina con la frase La batalla entre los dos se dirige a un dominio desconocido. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto es un capítulo brutal. Planteando uno de los misterios más grandes que tendremos esta próxima semana y es ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Qué es este dominio por parte de Yuji? La verdad es que aprovechando el video de spoilers, he leído muchas de sus teorías y honestamente creo que hay opciones muy interesantes. De primera instancia creo que hay que tomar en cuenta las palabras de Satoru Goyo ya que estas son la razón por la cual Itadori utiliza una expansión de dominio en este momento. Debido a que Goyo explica que una de las más grandes ventajas de usar una expansión de dominio es que dentro de un dominio la técnica que elijas siempre va a impactar a tu adversario por lo que está claro que Yuji utilizó su dominio precisamente para esto. Es decir, para impactar a su cuna con una de sus técnicas. Y tomando en cuenta que en este capítulo se comentó que la técnica más poderosa de Yuji actualmente para enfrentar a su cuna era esa donde cortaba la intercepción de las almas de su cuna y Megumi, creo que es bastante probable que Itadori utilizó esa técnica como golpe seguro para así intentar separar definitivamente el alma de su cuna y Megumi. Si me lo preguntan a mí en este momento, yo creo que ambas almas ya deberían estar separadas. Aunque la pregunta es ¿Por qué su cuna ahora tomó la forma de Itadori? La verdad es que esto es bastante curioso, ya que pareciera que finalmente su cuna ha regresado al cuerpo de Itadori. Honestamente no sé si esto pueda ser verdad, pero creo que hay grandes posibilidades de que esto ocurra. De hecho una de las teorías que siempre he tenido es que Yuji iba a tener la revancha de aquel duelo de almas que tuvieron su cuna y Yuji, en el cual su cuna acabó con Itadori de un solo golpe. Pero creo que en este caso las cosas cambiarían por completo, ya que aquel que se encuentra encerrado en el dominio de Yuji actualmente es el mismísimo su cuna, por lo que las cosas han cambiado por completo. Y es que sí, si algo ha demostrado Yuji en esta última pelea, es que su dominio sobre el alma es demasiado grande. Por lo que yo creo que es bastante probable que el golpe seguro que Yuji le puso al dominio también podría estar conectado con el alma. Y bueno, de hecho hablando de teorías, otra cosa que muchos comentan es que directamente en este momento ya se encuentran en el limbo. Es decir, Itadori con su expansión logró acabar a su cuna de un solo golpe y en este momento van a tener la clásica plática de despedida. Básicamente sería una venganza de Yuji a lo que le hizo a Gojo. Es decir, veríamos la plática en este momento, tal vez algún flashback de su cuna y posteriormente nos mostrarían a su cuna partido a la mitad. Creo que esto también podría ser muy interesante. Aunque bueno, el comentario del editor me hace ver que se encuentran en un dominio desconocido, por lo que yo creo que este no es un limbo, sino más bien si es el dominio de Yuji. Y honestamente, me encantaría ver una batalla en este lugar. Ya que otra de las teorías también es que de alguna manera en este duelo de almas que podríamos ver, básicamente lo que peleará es la voluntad del alma sin energía maldita. Por lo que sí, en este aspecto, Itadori tendría una ventaja abrumadora. Además, en caso de que realmente Itadori haya logrado separar las almas de su cuna y Megumi, es probable que incluso el propio Megumi pueda aparecer en este lugar para ayudar a Yuji a enfrentar a su cuna. La verdad es que sin duda alguna hay muchísimas posibilidades sobre lo que podría pasar a partir de ahora y estoy muy emocionado por lo que veremos en el próximo episodio. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Gonzalo Salazar, Gustavo Elduzabe, Sebastián Betancur de Beyond Erlauti y Ayrton Peralta. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. 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 Adiós.